Sí, o sea, tuvimos falencia muy defensiva y creo que pudimos en el 2 a 2 seguir aumentando el marcador, pero son errores que tenemos que trabajar y de a poco, desde ahora ya mejorarlo para poder ganar un partido y seguir ganando todos los otros puntos que nos quedan por disputa. No, o sea, todos los equipos son peligrosos y para eso nosotros trabajamos, pero se les dio así los errores que tuvieron ellos, nosotros los pudimos concretar y lo mismo ellos, los errores de nosotros ellos los concretaron de mejor forma. Partido bueno, vamos a tratar de ganar el partido, vamos a trabajar la semana 100% para poder ganarlo y esperamos salir de esta, solo queda trabajarnos más y entrenar así.